Hola, la historia de hoy se llama Su calma era su fuerza El 26 de junio de 1979 la prensa contó lo siguiente Una noche, un gran hotel que se situaba en Inglaterra empezó a incendiarse por eso de las 4 de la mañana El prestigioso violinista Henrik Zerink que se encontraba alojado ahí en ese momento tuvo un reflejo inspirado Cuando vio que la clientela empezó a aterrorizarse agarró sus tradivarios y vestido se dirigió tranquilamente hacia la escalera principal tocando varios fragmentos de música de paz Varios clientes lo rodearon y escucharon con calma su obra nocturna e inesperada Así, el hotel no sufrió mucho del incendio Nuestro mundo contemporáneo es semejante a una inmensa hoguera Con razón, Billy Graham le puso a una de sus obras el título de El Mundo en Llamas Sin embargo, Jesús puede traer paz y calma a todos aquellos que le siguen Ánimo, ponga en Dios toda su confianza ya que en Él está el reposo y la salvación En Isaías capítulo 30 versículo 15 leemos En descanso y en reposo seréis salvos En quietud y en confianza será vuestra fortaleza Encuéntranos de nuevo para escuchar una nueva historia en www.365historias.es 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 Gracias por ver el video.